Bueno pues vamos a comentar lo que ha sido la fiesta de la selección española, lo que ha sido la fiesta de España tras ganar la Eurocopa y la verdad, viva el fútbol, viva el deporte, ha sido yo creo que emocionante, hacía mucho tiempo que no lo vivía y una de las cosas que más me alegra es que la nueva generación ha vuelto a vivir esto. Por ejemplo, mi sobrina no había visto a España ganar nada, no había visto a España ganar una Eurocopa, un Mundial, lo que es luego la celebración, ver a un país unido y hoy verlo sinceramente me ha emocionado, ha estado muy bien. Os voy a comentar un poco las claves que me han hecho muchísima gracia, que me han gustado y también muchas que me han emocionado. En fin, España se vuelca en la calle, España celebra por todo lo alto el título de la Eurocopa. Venga, vamos a ello. Nos quedaría muy contento con lo que hemos vivido, como digo, hacía muchísimo tiempo. Yo al final sí que tengo la suerte de que he visto a mi club ganarlo todo, he visto a mi selección ganarlo todo, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no. Y yo puedo decir que he visto a mi selección ganar tres Eurocopas y un Mundial. Y de aquella era increíble. Y lo veíamos incluso como algo normal, llegamos a normalizarlo. Y llegamos a normalizar las celebraciones y todo esto, ¿no? Yo es verdad que de aquella lo viví de una manera increíble. Me pilló muy joven, entre 17 años, 20... Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Lo que fue aquello. Ahora lo veo un poco más maduro, ahora lo veo ya con otra edad, lo veo un poco más tranquilo, lo veo desde casa, más relajado. Pero aún así me encanta, me llena, de verdad, de mucha emoción. Y esto es el fútbol, joder. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol. Alegría. Entretenimiento. So, también es emoción y también es ponerse triste, pero no es una guerra. Hay mucha gente empeñada en hacer del fútbol una guerra. Hay mucha gente empeñada en señalarte por no entrar en sus guerras absurdas. Pero en este canal no. En este canal yo no voy a hacer del fútbol una guerra jamás. Rivalidad, siempre. Y que no me la quiten. Rivalidad, siempre. Pero siempre digo lo mismo. Rivales sí, enemigos no. Y quien vea el fútbol como una guerra, me da bastante lástima. Hoy, por ejemplo, ver a José Lu, junto a Ferran, los dos ahí. Juntos, súper cariñosos también, uno con el otro, amigos, amistad. Pues a mí esto me gusta. A mí estas cosas me encantan. Ayer una foto preciosa de Pedri con Carvajal, los dos juntos, llorando, emocionados. Y en 15 días, rivales. Y en 15 días, yo a Carvajal no lo puedo ni ver futbolísticamente. Pero esto es la selección. Y esto es el fútbol. Y de esto se trata. Hoy ver cómo estaba la plaza, ver cómo estaba toda la gente volcada en la calle, ver cómo el fútbol une a las personas. A mí esto me encanta, me parece precioso. 12 años después, como digo, levantamos otra Eurocopa, un título importante. Y hay que celebrarla por todo lo alto, porque no sabemos si vamos a volver a ganar otra. No sabemos si vamos a volver a vivir esto. A mí me ha encantado, me ha emocionado, lo digo de verdad, me he reído mucho. Morata ha estado a un nivel increíble. Ha hecho como de maestro de ceremonias. En su día me acuerdo con Reina, que lo había hecho increíble, que fue una cosa impresionante. Pero Morata, sinceramente, creo que lo ha hecho muy bien. Ha estado a la altura. Incluso diría que ha superado a Pepe Reina. Con otro estilo, la verdad, la borrachera que llevaban muchos de ellos es impresionante. Unai Simón llevaba una merluza increíble de época. Dani Olmo no sabe ni dónde estaba. Pero bueno, al final es normal. Son chavales jóvenes. Otra cosa que me ha quedado muy clara, que siempre os lo digo. Ven todo. Ven todas las bromas que hacemos en redes sociales. Todos los memes. Ven nuestros vídeos. Lo ven todo. Y hoy se ha demostrado. Estaban cada poco diciendo algún meme, alguna chorrada de chas que se dicen en redes sociales. Lo ven todo. Que a la gente se le olvida que son personas normales y corrientes, que son chavales, que tienen internet y que lo ven todo. Y me parece fantástico. Gabi ha estado en todo momento con la selección. Tanto en el avión, ayer en el campo, hoy también ahí. Luego Carvajal sin camiseta, ahí gritando que viva España. Cada poco cantando todos Gibraltar español. Rodri, que juega en el City cada poco cantándolo. Rodri no va a poder entrar en Inglaterra. Es una cosa increíble. Al final, a ver, no creo que nadie en Inglaterra esto se lo tome mal. Y vuelvo a repetir un poco más lo mismo. Quien se tome a mal una celebración, quien se tome a mal algo en el fútbol y lo mezcle con la vida real, me daría mucha lástima ser esa persona. Me daría muchísima lástima. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad. Rodri hoy ha estado ahí celebrándolo. Llevaría una merluza importante y lo ha pasado. Genial. Cucureya. Bueno, el show de Cucureya ha sido también histórico. O sea, la Eurocopa de este señor será recordada por siempre. Y luego el show, el buen rollo que genera. Y sinceramente es que estoy viendo a una selección que son todos una familia, que son todos una piña. Y esto es importantísimo. Esto es bestial. Y Morata ha estado hoy muy bien. Morata te puede gustar más o menos como jugador, pero todos los insultos, todo lo que le ha caído no es ni medio normal. Ha afectado incluso a su familia. Se han metido con su mujer. Hay cosas lamentables. ¿Tú te puedes quejar de que falle un gol? Por supuesto que sí. Yo soy el primero. Pero es que se han dicho barbaridades. Se han dicho cosas que no son normales. Hay gente que traspasa cualquier límite. Cualquier límite. Es que de verdad es una pereza y es un asco a veces el fanatismo y estas personas que hacen del fútbol una guerra. Increíble. Y Morata hoy sinceramente creo que se merecía una noche como hoy. Así, pasándolo muy bien, siendo reconocido por su afición, por su país. Pues por supuesto que sí. Rodri, como digo, increíble. La miña mal otra vez con su carisma. Qué carisma tiene. Qué baile se echa. Nico Williams un poco más de lo mismo. Como Gaby luego saldría el último emocionado, llorando. La gente también llorando. Él por supuesto dando las gracias. No, al final yo creo que lo ha pasado muy mal. Es suya también, por supuesto que sí. Es verdad que no le contará a él como un título, pero ha estado ahí en todo momento. Y creo que también se merecía vivir esto. También Ferran Torres entró con la canción de El Tiburón. Es decir, creo que ha estado increíble. Creo que todos nos lo hemos pasado muy bien. Que viva España, que viva, por supuesto, este país. Que viva esta selección, que nos han hecho felices. También Luis de la Fuente, que ha salido ahí. Bueno, también ha dado un discurso emotivo. Luis de la Fuente, que ha callado muchísimas bocas. La primera, la mía. La verdad, lo confiaba. Luego, por supuesto, ha ido cayendo bocas. El equipo ha ido jugando muchísimo mejor. Y España ha sido la mejor selección, pero de calle. Han hecho un trabajazo. Y por supuesto que hay que darle muchísimo mérito. Es así. En fin, hoy la noche va a ser larga también. Tienen pinta de que muchos van a estar otra vez toda la noche. Y ya mañana supongo que se relajarán y se van a ir ya de vacaciones. Pero en fin, que lo celebren. Que lo celebremos. Porque esto pasa muy pocas veces en la vida. Me alegro mucho que toda una generación esté viviendo este momento por primera vez. Disfrutarlo. Y en fin, a mí me ha gustado mucho. Y ha sido muy emocionante. En fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece como lo veis? Ya sabéis. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Viva el fútbol, coño!